En uso de la palabra la diputada por Buenos Aires, Josefina Mendoza. Presidente, se habló muchísimo en este recinto sobre la importancia de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, en el 2018, como acá se dijo, recibimos a cientos de expositores durante meses debatiendo, expositores a favor y en contra, debatiendo sobre la importancia de la legalización y la despenalización del aborto. Es decir, tenemos estadísticas, tenemos datos, tenemos información. Y estoy segura que todos los que estamos acá hoy esta noche, lo digamos o no, tenemos una decisión tomada sobre lo que se va a votar esta madrugada. Por lo tanto, como hay tanta información, elijo esta noche hablarles a las mujeres, a las que nos están mirando en sus casas, a las que están en sus trabajos, a las que están en la calle, a las madres, a las abuelas, a las hijas, a todas. A las mujeres que decidieron no continuar con un embarazo porque no era compatible con su proyecto de vida. Y seguramente lo hicieron por una razón económica, por una razón de salud o por la razón que sea. Porque si algo sabemos es que siempre una mujer cuando decide no continuar con un embarazo, tiene una razón. O al menos una razón. También sabemos que cuando una mujer decide no ser madre, lo va a hacer a cualquier costo. Entonces, porque sabemos que cuando una mujer decide ser madre, ese sentimiento es tan fuerte como el de la mujer que decide no serlo. A todas aquellas a las que nadie se los va a contar porque lo vivieron. A las mujeres que lo vivieron y por tanto saben lo que se siente. vergüenza, soledad, desesperación. Pero lo primero que se siente es culpa. Esa maldita culpa que es una especie de construcción social y que parece ser que estamos condenadas a sentirla. ¿Somos víctimas? Lo fuimos. Pero creo que hoy estamos convencidas que la mejor forma de dejar de ser víctimas de esa culpa es seguir peleando por nuestros derechos para ampliar nuestras libertades y para poder tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestro cuerpo sin sentir culpa. Les quiero hablar a esas mujeres a las que perdieron a alguien por un aborto mal practicado y que lo vivieron en desesperación y en total soledad. A las mujeres de todos los sectores sociales. Porque acá también se dijo, con este proyecto lo que buscamos es entre otras cosas poder igualar. Que no solo puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, aquellas que tienen el acceso a la información y el acceso a los recursos económicos para hacerlo, sino que lo podamos hacer todas. Que tengamos la libertad de elegir sobre nuestro proyecto de vida. Pero fíjense que hay algo que nos atraviesa a todas. No importa dónde naciste, no importa dónde creciste, si querés abortar lo vas a hacer en la clandestinidad. Y eso es lo que pasa hoy en la Argentina. Lo que nos diferencia es lo que les puede pasar a las que pueden morir en el intento o las que lo podemos hacer en condiciones de seguridad. Entonces, ¿por qué es importante que despenalicemos y legalicemos el aborto? En primer lugar, para terminar con las muertes maternas. Porque sabemos que el aborto existió, existe y va a seguir existiendo. El punto es si es legal o clandestino. En segundo lugar, porque todos acá conocemos de cerca una situación de aborto. El punto es, ¿seguimos haciendo como que no pasa nada o hacemos que el Estado regule y esté presente y llegue a tiempo? En tercer lugar, por un tema de salud pública. Todos acá sabemos que es un tema de acceso a la salud. Y se dijo acá también que es más costoso para el Estado recibir abortos mal practicados que llegar a tiempo. En cuarto lugar, porque acá se habla, y lo voy a decir muy claro para que no haya confusiones, de educación sexual para decidir, de anticonceptivos para no abortar, y en última instancia, de aborto legal para no morir. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué un tema como este, donde hablamos de la libertad de las mujeres, genera todo este revuelo? Bueno, porque hablamos de una batalla cultural, que es la que estamos dando, y hablamos del rol de la mujer en la sociedad. Fíjense que en muchos países del mundo, sobre todo en los más desarrollados, el aborto es algo que se discutió hace décadas. Nosotros lo estamos discutiendo ahora, atrasadísimos. Pero esto no es casualidad. Porque cuando hablamos del rol de la mujer en la sociedad, si no nos explicaría cómo seguimos siendo la mayoría del empleo informal. Seguimos realizando la mayoría de las tareas, de las horas de las tareas de cuidado. Eso, por supuesto, que influye muchísimo en nuestra posibilidad de ejercer nuestra profesión si pudimos estudiar, y por supuesto, de acceder a espacios de toma de decisión en los espacios públicos y privados. ¿Cómo se explicaría, si no, que cuando te ven embarazada te preguntan, ¿y ahora cómo vas a ser? ¿Y cómo se explicaría que cuando hablamos de la mujer en la política, si yo digo la palabra dirigente, a todos se nos viene a la cabeza de un hombre? Bueno, esto tiene que ver con las deudas que tiene la democracia con todas nosotras. Ya voy redondeando, Presidente. Porque se trata de nosotras, de las deudas que tienen con las mujeres, que tiene la democracia. Pero esto es parte de un cambio cultural que hoy estamos empezando a cambiar. Entonces, lo que estamos por legislar es un avance social y es una batalla cultural que vamos a ver por nuestras hijas y también por nuestros hijos. Porque queremos que cuando sean hombres, sean amplios, abiertos, que sean capaces de caminar junto con nosotras para construir una sociedad más igualitaria. Señor Presidente, y a todas las mujeres de nuestro país, desde las que están en la calle a las que están en cualquier rincón de la Argentina, por las que lucharon antes que nosotras, por las que sintieron vergüenza, por las que se sintieron solas, por las que se sintieron desesperanzadas, por las que fueron obligadas a ser madres, por las que creemos que la maternidad tiene que ser un acto de amor y no una obligación. Por mis compañeras de lucha, por las que estuvieron antes y ya no están, por las que están hoy, por Bernardita, mi hija, y por todas y todos será ley. Muchas gracias. Gracias, diputada Mendoza.